Misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada presenta Diario de una Misión Seréis mis testigos Soy Griselda, Misionera del Santísimo Sacramento y María Inmaculada. Vivo desde hace 7 años en la población de Bellavista, Bolivia. Hoy les quiero compartir la historia del niño Ia. Todo sucedió hace 4 años atrás, un 28 de abril, nació la vida este hermoso niño en una población vecina al pueblo de Bellavista donde vivimos las misioneras. Apenas nació el niño, su madre enfermó y tuvo que viajar de emergencia a la ciudad para ser atendida en un hospital. Dejó al niño de 5 días de nacido en la casa de las misioneras donde en aquel momento vivían las hermanas Rosalba, Tatiana, Yolanda y Griselda. En la misma casa también estaba alojada la abuela del niño y los otros 3 hermanitos. Después de casi dos semanas en terapia intensiva, la madre murió. ¿Qué sería la vida de estos niños? Los dos niños más grandes se fueron a vivir con la abuela de parte de su padre y el otro niño de dos años se quedó con la abuelita en casa. La misma que se sentía muy desconsolada al perder a su querida hija. Durante este año y el siguiente, las misioneras colaboramos en la crianza del niño. En esos momentos funcionaba el internado María Inmaculada y el bebé se hizo un interno más, el más pequeño. Las hermanas nos turnábamos para dormir con él, cambiarle el pañal, darle la mamila, etc. Todo era nuevo para todas, pero lo hacíamos con mucho amor. Recuerdo que un día el niño se enfermó y era de noche y la abuela se había ido a su pueblo. Momentos muy difíciles de afrontar que me ayudaron a comprender el sufrimiento de tantas madres primerizas al ver a su hijo enfermo. Al mismo tiempo aprendí y me alegré mucho al ver sus primeros pasos, su risa, sus primeras palabras, todo un regalo de Dios en un niño pequeño para brindarle mucho amor. Los jóvenes del internado nos ayudaban a cargarlo para ir a la misa, a cuidarlo cuando se necesitaba. Una experiencia de una familia que no olvidaré nunca. Hoy Ian ya tiene cuatro años, vive con su tía, muy cerca de casa. Nos visita seguido y para él somos su familia. También su hermano Leonel, de la misma manera, nos quiere mucho a cada una de las hermanas. Es increíble que un niño pequeño te enseñe tanto. Ian se había convertido en el niño que me hizo comprender la vida de muchas madres que luchan cada día con varios niños, salen adelante, solas y sin apoyo. El buen Dios, que nos ama con mucho amor, siga fortaleciendo la vida de tantas madres en este mundo que sufren. Ha escuchado Diario de una Misión ¡Gracias! ¡Gracias!